Las restricciones anti-COVID han comenzado a endurecerse en varias capitales provinciales de China, aplicando confinamientos selectivos ante nuevos brotes. Ciudades como Xining, Shenzhou o Canton han decretado confinamientos y, en algunos casos, ya por 14 días consecutivos al detectar algunos casos puntuales. Según la política china de cero COVID, todos los contagiados y sus contactos cercanos han de ser puestos en cuarentena en instalaciones destinadas a tal efecto, lo que hace que las autoridades de lugares que registran rebrotes a veces recurran a soluciones improvisadas para alojarlos ante la falta de espacio. Las autoridades sanitarias del país reiteraron recientemente que la estrategia de cero COVID es la más económica y científica porque detecta rápidamente nuevos contagios y contiene la propagación al menor costo y lo antes posible. La estrategia también conlleva estrictos controles fronterizos y restricciones a la movilidad y campañas de pruebas PCR masivas allá donde se detecta algún caso.